Hola que tal amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a su primera emisión de Estudio 7 Estamos muy contentos por estar aquí, mi nombre es Karime Menéndez Y mi nombre es Daniel Salazar Y bueno, estamos muy contentos como ya lo dijo Karime de iniciar este programa Tenemos cosas muy interesantes, vamos a tener tres secciones La primera sección va a ser de baile urbano, que va a ser el día de hoy Así es, el tema está muy interesante, nos van a explicar de qué se trata con personas que son expertas Y para que no se muevan y continúen aquí con nosotros También vamos a tener un tema acerca de estar renovando Y el otro tema es sobre información de cosas insólitas, cosas que no saben Sí, oye, en las cosas insólitas, ¿sabías que hay una muñeca que le crece el pelo en China? ¡Qué miedo! ¡Muero! Le cortan el pelo y bueno, le va creciendo el cabello y nadie se explica cómo Y bueno, vamos a explicar eso en la tercera sección Y bueno, vamos ahorita con la presentación del Hip Hop Nos quieren hablar un poco de la cultura del Hip Hop Está una crew llamada ¿Cómo se llama, amiguito? Échale The Sword Cream Crew, que va a estar aquí con nosotros Así es, y para eso tenemos un invitado especial que se llama Sergio Tamés Así que ahorita nos va a platicar él sobre esto para que estén al pendiente Está muy interesante el tema porque a lo mejor la gente escucha el Hip Hop y ya se imagina De que hay gente de, no sé, mala onda, qué sé yo Entonces aquí nos van a explicar bien de qué se trata, cómo inició Y nos van a platicar toda la cultura Escucha, tenemos público, tenemos público Bueno, a ver Platícanos un poquito de cómo inicia toda esta cultura del Hip Hop y del baile Inició en mitad LA, Los Ángeles y mitad Nueva York, en el barrio del Bronx En la década de los 60's inició todo el B-Boying B-Boying viene siendo como el Break Dance El Break Dance es el nombre comercial que se le da Se llama B-Boying Los B-Boys son las personas que se dedican a hacer el baile en general Son cuatro cosas que los conforman Está el Top Rock, que es la parte de arriba Que eso como a los latinos nos da así como el sabor Que es la salsa, todo eso Lo combinan con capoeira, etcétera, etcétera Es el Top Rock Los Food Works, que viene siendo casi lo único El único estilo que tiene el Break Dance Que es propio de él meramente El Power Move, que viene siendo como movimientos de poder De gimnasia, que vienen siendo flares, windmills, airtracks, bla 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 Y por último son las Freezes Las Freezes vienen siendo como Tú estás bailando y de repente Te paras en una mano O Ercher, o cabeza, o lo que sea Y son esos cuatro Después, en 1972 Exactamente, nació el Locking Del lado de este De Los Ángeles Locking es de hecho Mi fuerte Es lo que más me gusta Se utiliza No sé si han visto por ejemplo La película de John Travolta De Saturday Night Fever O todo eso Que baila así como que muy Bueno, eso viene siendo Locking Todos esos splits Los knee drops Bla 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 En 1972 Con un grupo llamado The Lockers Después Que había un programa De hecho de televisión Muy padre Que era como Cultura negra Por así decirlo Cultura de personas de color Para personas de color Que en esa época Estaba muy difícil Que hicieran todo eso Se llamaba Soul Train Y ahí en 1972 Salió The Lockers Y en 1975 Salieron unos poppers Popping es otra rama No sé si han visto Como Roboto Que le dicen Y eso se llamaba Electric Boogalos Esa crew Y ya Después fueron haciendo El Crumping Whacking House Que esos vienen siendo Como Como de Se llama Funk Styles Y ¿Cuál era el nombre? No me acuerdo Pero es de bares Donde nació por ejemplo El Whacking Es de Como personas gays Que lo inventaron En un bar gay El House También viene siendo Como de antrillos Antrillos así Old school Entre 70s y 80s El Crumping Es lo más nuevo Nació en los 90s Me parece Y ya Así han ido sacando Cada cosa Pero en esencia Hip Hop Hip Hop Viene siendo nada más Locking Popping Y el Breakdance Ok Bueno Ahorita que me estabas Platicando sobre eso Vienes con Con amigos ¿Qué te parece Si nos pueden dar Una pequeña Bueno una demostración Acerca de este baile Para que la gente Pueda ver Cómo se baile Y de paso Nos enseñen A ver si ya Nos metemos nosotros Claro Ellos son Soul Cream Crew Y bueno Nos van a demostrar Una pequeña presentación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!